Gracias por ver el video Esperando estás tener una oportunidad Dependes, te preocupas por lo que dicen los demás Siempre existe un sol Míralo, hay tiempo Y nunca subestimes al dolor Si en el asiento de atrás sentís como te escapas No hay lugar para dudar cuando uno va por más Siempre existe un sol Míralo, hay tiempo Y nunca subestimes al dolor Y en la ventana del bar Te morí de ganas, siempre debes hablar Y en la mitad del volcán Te morí de ganas Todo el tiempo corriendo estás, es un infierno esta ciudad Fisuras, si te acordas de los que no están Siempre existe un sol Siempre existe un sol Y en la mitad del volcán Y en la mitad del volcán Te morí de ganas, siempre debes hablar 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 Se inoc怖elo, en el final la dejó solo Mato, 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 tu señor, cuando ya se ha repartido 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 La batida, a esta altura, a esta altura Soñor del campeonato San Lorenzo, los partidos Ano con la volcán A esta altura, a esta altura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!